¿Estás buscando un potrillo entrepesado? Acá tenemos la posibilidad de filmar un colorado, potrillo de dos años de edad, calzado en las cuatro, una mancha hermosa en la cara, la pera blanca, hijo de un padrillo entrepesado por una yegua mestiza, muy lindo este potrillo que tiene dos años, se encuentra en San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Se entrega con la libreta azul al día y desparasitado. El único detalle que tiene, no llega ni siquiera a un centímetro, pero la puntita de la oreja, del lado de montar, se la ha enganchado con un alambrecito de púa y prácticamente no se le nota. Pero bueno, quiero hacer la aclaración porque nos gusta hacer una descripción absoluta de todo lo que vamos mostrando y describiendo. Esta es una tienda de Juan y Paisal en losequinos.com, aconsejamos que puedan ingresar a la tienda para ver las fotos, el video que hacemos y la descripción de cada uno de los ejemplares que vamos publicando. Ahí se ve apenita la puntita de la oreja, pero bueno, es indescriptible. Tiene una manchita blanca en la panza, bien calzadito alto en las cuatro, va a ser un potrillo entrepesado, va a ser un caballo de mucho físico cuando termine su desarrollo, tiene solamente dos años, muy linda estructura, muy linda caja, se entrega con la sanidad al día, con la libreta azul vacunado para que pueda viajar a cualquier parte del país de una manera segura, de una manera responsable. Muy parejo está calzadito en las cuatro, su alzada final va a rondar entre 1.50 y 1.55, bien entrepesadito, tiene vasos grandes, muchos huesos, muy lindo este potre de dos años, colorado, alzado en las cuatro.